...de sus alianzas, y evidentemente las alianzas de Pablo Wilson las conocemos, particularmente Venezuela, particularmente Cuba, y otros países del grupo de Puebla, que antiguamente era el foro de Sao Paulo. Entonces, claro, Putin, que tiene un interés evidente por desestabilizar diferentes escenarios de Occidente, pues le interesa desestabilizar América Latina y Europa, si es posible. Pero bueno, todo esto que se ha dicho de Cataluña y de Putin, yo creo que es verdad, no te lo va a reconocer nunca, te vas a preguntar a él o a sus estructuras y te van a decir que es falso. Pero cuando el río suena a Guayeva, y sobre todo porque se publicaron determinados documentos en los que particularmente el señor Puigdemont, que el otro día votó tratando de bloquear una iniciativa contra Putin en el Parlamento Europeo, el señor Puigdemont es el que tenía en particular mucho interés en que Rusia tratara de desestabilizar al gobierno español para favorecer la independencia de Cataluña. Y a Putin, como a Soros, por cierto, que también estuvo en eso, porque son grandes desestabilizadores mundiales, pues al final sí que le viene bien, porque Putin en esta crisis que ha intentado que la Unión Europea no tuviera una voz única, ha intentado que los alemanes por un lado dijeran una cosa, los franceses, los españoles, no sé cuántos, tal. Claro, en la medida en que él hace una agresión, que es una agresión muy brutal, pues la gente se unifica más, como es lógico, porque no puede ser de otra manera. Pero a él le interesa y él ha tratado de desestabilizar diferentes escenarios, desde luego el español, y él tiene sus alianzas aquí, gente que evidentemente le cuesta muchísimo condenar. ¿Eso sería, digamos, lo que Putin sabe de Podemos, que hace que Podemos actúe en sí? No, no, yo creo que, como ha dicho don Juan Pablo, no sabe tanto, de verdad, lo sé. ¿Ha habido financiación incluso, según algunas informaciones, de programas que hizo el señor Iglesias por parte de Rusia y de determinadas actuaciones? Yo creo que indirectamente la financiación a Podemos la ha venido más a través de Irán y a través de Venezuela y a través de, en fin, de asociados al grupo de Puebla, lo cual no quiere decir que evidentemente las relaciones de Putin, porque le ha interesado con Venezuela y con otros países, pues haya existido, desde el punto de vista financiero, sin que eso quiera decir que Putin sea tan comunista como Maduro. Es que yo creo que a Maduro le importa un pimiento, ¿sabes? Lo que pasa es que le importa la alianza con él, eso es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tener apoyos en diferentes partes del mundo y le ha venido bien, en un momento determinado, tener una alianza como la de Maduro o como la de Cuba. ¿Y qué opina de lo del grupo de Puebla? Tengo que ir esperando al señor Pío Mora, muy rápido, ¿que Puebla y Zapatero apoyen a Putin directamente? Pues es que, evidentemente, claro que ha habido una relación ahí, por una parte histórica, es decir, tú ahora mismo vas a Moscú, no sé si ahora mismo, pero anteriormente no tienes vuelos a casi ninguna parte de América, Latina, salvo a Cuba. ¿Por qué? Pues porque Cuba ha sido un país comunista que en el pasado tenía una relación muy estrecha con Rusia. Eso se ha seguido manteniendo por un vínculo que ahora es más cultural, si quieres, que de otro tipo, o si quieres de intereses estratégicos. Pero no tiene nada que ver el comunismo que sí que hay en Cuba con la realidad de Rusia, que es otra cosa. Yo insisto en que en realidad es un Estado policial. No, no, pero estaba hablando, la pregunta es, ¿qué opinan que Zapatero y el grupo de Puebla estén apoyando abiertamente a la población? Bueno, parece lamentable, pero al fin y al cabo Zapatero, ¿qué hace? Pues, en fin, como Zapatero es un aliado de Maduro, y Maduro está a muerte con Putin, porque Putin le ha ayudado, cuando este Maduro se ha encontrado aislado y tal y cual, ¿quién le ha ayudado a Maduro y a Venezuela? Pues le ha ayudado Putin. A Putin es que le interesa el régimen venezolano como es, pues no le interesa nada un pimiento, lo que pasa es que sí le quiere tener aliados en América, y desde ese punto de vista está bien. Imaginemos que en esa escalada que se está produciendo actualmente, en un momento determinado, Putin quiere también enseñar los dientes a Estados Unidos, lo cual sería todo una locura. Lo de ahora es una locura, cualquier otro escenario también lo es. Un escenario en el que él quiere aproximarse y enseñar los dientes a Estados Unidos. Pues, oye, puede instalar, como ya hizo en su día el régimen soviético, misiles en Cuba, y ahora podrías hacerlo en Caracas, ¿no?, apuntando a Estados Unidos. Todo eso sería, a Putin le interesa tener aliados en América Latina, y por tanto los tiene, y estos son fáciles, pero ojo, no solamente tiene eso. Bolsonaro, les ha dicho don García Nopalomo, que no hubo apoyos, no hubo apoyos explícitos, pero hubo 30 abstenciones, entre ellas China, entre ellas India, entre ellas Brasil, entre ellas Suráfrica, que son los BRICS, y que todos sumados son más del 41% de la población mundial. Si China mañana dice algo contra Putin, Putin en esta guerra se ha acabado, porque es muy importante tener, por lo menos, no la oposición ni la hostilidad de China. Como tengas la hostilidad de China, entonces sí que estás acabado. Y eso no quiere decir nada defender lo que ha hecho Putin, es una agresión que yo creo que no se puede defender de ninguna manera. No, estamos aplicando la actualidad. Claro, estamos explicando. Tú no puedes agredir el derecho internacional, saltártelo a la torera, entrar ahí con... Si estás en contra de la guerra en cualquier momento, tienes que estar siempre en contra. Yo he estado contra la guerra de Irak y estoy contra esta guerra, porque me parece que cualquier agresión que se produzca, desde el punto de vista militar y violento, no está justificada en los tiempos actuales en que estamos. Por tanto, tiene que ser condenada. Pero eso, efectivamente, como usted dice, todo tiene explicaciones.